Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Doriely y este día estamos en este bello mundo de PKXD Chicos, vean, he estado aquí practicando mucho, mucho, mucho en el parkour Y vean acá chicos, ya hice el parkour en 34 segundos Pueden creerlo, nunca me imaginé que podría hacer este parkour tan, pero tan rápido Y por hacerlo rápido chicos, en este tiempo me han regalado ya mi primer pegatina Y la pegatina se llama Ninja Parkour Haz parkour por 40 segundos o menos en el Festival de Mascotas 2021 Y vean chicos, ya la tenemos, ya la tenemos Ahora lo que quiero hacer es desbloquear esta nueva pegatina que se llama Ninja de Ninja Parkour Y es que debemos de hacer el parkour en 30 segundos o menos para poder ganarla Así que chicos, vamos, vamos, vamos a hacer nuevamente el parkour para hacerlo muy rápido y poder ganarme esa pegatina Así que vamos arriba Y aquí es donde me cuesta, aquí me cuesta mucho porque a veces me caigo Y no a veces, es casi siempre Ay Y este, debemos de ir corriendo sin detenernos chicos Porque si no, ahí se pierde tiempo Vamos aquí encima de Perry Uy, ya me iba a caer Cuidado, 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 cuidado Acá cuesta un poquitín, un poquitín Porque si nos vamos muy a la orilla Podemos caernos Y aquí también me cuesta subir Ay, pero ya nos pasamos del tiempo chicos No, 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 no Tenemos que ir más rápido, más rápido Y vean, yo lo estoy haciendo sin armaduras, sin ninguna clase de trucos Solamente mis botitas nuevas De osito Como que son pantuflas, se ven Quisieron unas así de verdad Se ve que son muy cómodas Muy, muy cómodas y suavecitas, suavecitas, suavecitas Vamos nuevamente por aquí A ver si podemos ahora Ay, aquí siempre me cuesta Y vamos a intentarlo nuevamente Hasta poder alcanzar esa pegatina Chicos, hay que hacerlo en menos de 30 segundos Vamos nuevamente Uy, se me hizo ya de noche chicos He practicado mucho, mucho, mucho Si tuvieran, si se dieran ustedes una idea De lo que he estado haciendo aquí Ay, ay, ya me iba a caer Pero ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, otra vez Vamos, vamos, vamos Yo creo que ahora sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos más rápido Ay no, yo creo que ya Ya me pasé del tiempo Y es que aquí me trabo mucho Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, quizás sí Quizás sí Esta es la buena Esta es la buena Vamos Uy, no Lo hice en menos tiempo Pero no Este no es el tiempo que yo quería Vamos abajo Ahora sí chicos Vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí tengo que hacerlo mucho más rápido Sin detenerme Sin detenerme Vamos, vamos Vamos Corre, corre No mires atrás No te detengas No me detengo No me detengo Vamos Sigo corriendo Sigo corriendo Esto está difícil chicos Ay, ay, ay Me pasé, me pasé No, 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 no Vamos ahora en los cuernitos Ay, ay Ya me iba a deslizar Por estas botitas Vamos, vamos Ahora sí Creo que sí chicos Creo que sí Creo que sí No Otra vez No Lo hice en más tiempo Ay, no, 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 no Vamos nuevamente hacia abajo Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Siempre digo lo mismo Y nunca la paso Vamos a ver ahora Uy No pude ni llegar Al inicio Pero todavía estoy En primer lugar chicos Todavía estamos En primer lugar Ahí en la tabla Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos Ay, no Es que aquí Me cuesta ver Dónde están Las huellitas estas Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Que me caigo otra vez Ay, no Vamos nuevamente Vamos ahora Esta tiene que ser La buenísima Vamos, vamos Ay, ay, ay Aquí por un ladito Para no pasar Por los mechoncitos Del elefante Y saltamos Hacia Perry También aquí Hay que irnos Un poquito A un ladito Para no toparnos Con los pelitos De Perry Y ahora sí chicos Creo que ahora sí Vamos en buen tiempo Vamos en buen tiempo Vamos en buen tiempo Vamos, vamos, vamos Ay, ay Y Sí chicos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hice en 29.8 Wow Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Y ya tenemos Nuestra pegatina Desbloqueada Uy Ay, me caí Pero no importa Ya lo hicimos Chicos Vean aquí Vean aquí Vean aquí Ahí está El mejor tiempo Hasta ahorita Wow Ahora veamos La pegatina Ninja, ninja parkour Sí Ya las tenemos Todas chicos Ya tengo Todas las pegatinas Del evento Desbloqueadas Uh, uh Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Ya las tengo Toditas, toditas Chicos Qué bueno Qué bueno Qué bueno I, je, je, je Uh, uh Bueno chicos Aquí voy a dejar El video Del día de hoy Sigan practicando Ustedes el parkour Y mándenme Una fotito Por allí chicos Para ver En cuánto tiempo Lo han hecho ustedes Y si les gustó El video Regálenme Muchos, muchos Likes Suscríbanse A mi canal Si todavía No están suscritos Compartan el video Con sus amiguitos Y nos vemos A la próxima Bye, bye, bye Bye, bye Bye